Mataron al muerto y no sé qué, no sé cuándo. En el crimen fue masacrada toda una familia. Pasaron de la sociopatía a la psicopatía, porque ellos lo hicieron por una causa, pero esa causa se transformó al momento de ya hacer la masacre. En los pasillos a los hermanos, entraron al cuarto de la hermana mayor, también la masacraron, y la niña no sabía qué hacer, hasta que se le ocurrió salir por la ventana. Bienvenidos a Guatecuento. Y ya les cuento que tenemos otro invitado. Un célebre invitado. Criminalista, criminólogo, le fascina la historia, sobre todo el investigar, yo lo admiro, no porque está acá, sino ya se lo he dicho, lo admiro mucho, su forma de investigar, que ha quitado mitos, que han habido desde muchos años, porque él ha investigado el porqué de cada uno de las cosas. Guatecuento se enorgullece de tener al licenciado Ricardo Mendoza. Un aplauso para Ricardo Mendoza. ¡Público! Ahora tenemos público. Gracias. Cuando dijiste criminalista, criminólogo, pensé que el accidente era criminal. También dije, si te descuidado, nada bien lo pensé. Es que siempre hay que pensar como criminal. Ahí está. Para llegar a hacer las cosas bien. Bueno, tenemos a Juancho Carbono. Ahí estamos, aquí a las órdenes para ustedes. Comediante guatemalteco. Fuimos a ver un show de... ¿A qué hubo comienzo el show? Comienzo, buenísimo, sí, buenísimo. Sí te veíste y todo. Disfrutamos como público. ¿No lo molestaste vos? No, 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 no es show de... No es así de... Tranquilo. Ahí va, ahí está Carlito. Qué bueno, por eso no fui. Bueno, y nuestro personaje principal, Tata. Carlos Esenia, Tata, el Tata. El día de hoy, pues, en conjunto con Ricardo acá, nos van a ofrecer un tema más. Así es. Y el tema más. Y el tema más. Eso se oyó muy mal. Ese tema no lo vamos a hacer. No lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar. No va a salir de nuestra boca. No va a salir de nuestra boca. Y Javier Corleto también, cineasta. Muchas gracias. Ciminólogo. Para decir, para que vaya. Licenciado en Cine. Licenciado en Cine. Comunicación. Comunicación. Muchas gracias. Con especialización. Javier Maestro, Javier Corleto. Sí. Licenciado. Con especialización. Javier Corleto. Ajá. En México, en Colombia, Panamá. Panamá también. gracias, gracias. Ahí estuvimos. Y Costa Rica también. Ah, perfecto. Ahí dice. Bueno, pues, Ricardo, de verdad, de verdad, de verdad, mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. En este programa. Y sabes que también, de igual manera, así como Carlos lo está diciendo, ¿verdad? Juancho no te conoce, te está conociendo en este momento, pero igual, ¿verdad? Es un honor que realmente persona, como vos, que tiene tanto conocimiento en el área, de en que le vamos a hablar, que no sé ni qué vamos a hablar. Ya estamos. Pero, pero bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, y tenerme acá entre sus invitados. De honor. Gracias. Sí, sos de los primeros, y bueno, contanos de qué, de qué nos hablamos. De que se trata, de qué él quiere esperar. Ya, ya, Vamos a ver la mecánica. Ok, perfecto. Bueno, no te la quito. Perfecto. Guatemala, bueno, primero que todo, a nosotros nos gusta ver películas, series, de crímenes. De crimen real. Hay muchísimas también, series que se dedican a investigar, esta clase, pues Guatemala no se queda atrás, lamentablemente, no se queda la difusión, bonita, digámoslo en ese sentido, porque todo lo demás, mató, mataron al muerto, y que no sé qué, no sé cuándo, cadáver aparece muerto, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes a qué publicación me estoy, refiriendo, pero, hay crímenes que han pasado, a la historia, por muchos aspectos. Hoy vamos a hablar de uno de esos crímenes, que, que han sido, de los principales, de Guatemala, lamentablemente, es un país, muy violento, tal y como estábamos diciéndolo. Sí, digamos que no vivimos en Suecia. vale la pena, que nos enteremos de esta clase de crímenes, para que, estemos revenidos, para que, no haya, y si ven, por ejemplo, si ustedes ven, algún síntoma, en este sentido, de lo que vamos a hablar hoy, estén muy prevenidos, porque, puede ser, algo, similar, a lo que sucedió, hace muchos años, hace cuántos años, Ricardo? 71 años, hace 71, sí, lo que se busca, es una manera de prevención, pero ni la mitad, de nuestros edados, sí, nada, 1951, exacto, lo que se busca, es prevenir el delito, ese es uno de los fines, de la criminología, la prevención del delito, o sea, está la, se centra, mucho, en el delincuente, en la víctima, y ante todo, la prevención del delito, para que no se vuelva, a cometer, de la misma manera, aprovechando, la mayoría, estamos confundidos, que es criminalista, y que es criminólogo, podría decir vos, la diferencia, la criminología, es una ciencia, causal, explicativa, que estudia, al, el interior del ser, su conducta, ante la sociedad, va, que es lo que lo hace, a él delinquir, que pueden ser factores, exógenos, como endógenos, los endógenos, son los que llevamos dentro, que nos piden, que hagamos, cierto tipo de, de, de conductas, verdad, mientras que los exógenos, son los que, los que nos da, el medio ambiente, el ambiente, exacto, todo eso, por ejemplo, las narcoseries, las malas compañías, todo eso, viene a influenciar, en nosotros, para convertirnos, en delincuentes, verdad, mientras que los endógenos, ya los traemos dentro, para convertirnos, ya viste, verdad, para convertirnos, con el fin, con el fin de, de cometer el delito, de cometer el delito, bueno, mientras que la criminalística, lo que busca, es, es de una manera, es, por medio, por medio de disciplinas, esclarecer, un hecho delictivo, verdad, como fue que, tuvo el modo superandis, para cometerlo, con qué se cometió, a qué hora se cometió, todo eso, lo que busca la criminalística, exacto, el levantamiento de huellas, y la investigación, y la, y cómo demostrar, digamos, que esta persona, es inocente, o es culpable, es la criminalista, auxiliando al derecho penal, qué interesante, y dentro de lo que vamos a hablar, si tuvo que ver, el ambiente, o eso, ya, ya lo traía, digamos, en genes, después vamos a decirles, si tuvo que ver, el ambiente, verdad, ya que era, le empezamos a dar la primera, sí, dale, dale, ya que, ya que, ya que era, una persona, que había sido adoptada, exacto, verdad, había sido adoptada, pero, en esos tiempos, la adopción, no es como ahora, de que firmemos un papel, y hagámoslo así, sino que, ¿de qué año estamos hablando? 1951, o sea, todas las personas adoptadas, llegan a ser criminales, fuertes, no, 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 lo que es adoptado, lo que sucede, no, pero sí, me imagino que hubieran una serie, problemas, antes, a la persona, que, que adoptaban, prácticamente, en la casa, era un sirviente más, en la casa, lo que llegaba, era, era la persona, que, le decían, Juanito, es el adoptado, ah, vayámonos todos, y aquel que se quede cuidando la casa, se llamaba, hijo de casa, hijo de casa, esclavo, pues sí, era clavo, era clavo, trabajaba, a cambio de su comida, y donde, prácticamente, claro, te ponen una situación fea, digamos así, para vivir, porque son ciudadanos, de segunda clase, en tu propia casa, no todos, no en todos los casos, pero sí, bastantes casos, pero entonces, por lo que estoy intuyendo, para que él fuera un criminal, un odio, un odio, a la familia, ajá, que fue a quienes, les dio, o qué, exactamente, mató a toda la familia, ahorita vamos a esclarecer, sí, o sea, perdón, me estoy muy feliz, pero, es que te pusiste feliz, porque descubriste, porque estoy adivinando, pero no, no vas a adivinar, no vas a adivinar, o sea, es un caso, que no ha sido tan sonado, seguramente, en su tiempo, claro, otra pista, sí, dale, venía, el hecho, que ocurrió, cuando los, artistas, sí, del día, todos los artistas, delincuentes, no, cuando fue, el avionazo, ah, cuando murieron los artistas, exactamente, eso fue como, un 28 de octubre, que es el día, el artista, fue 21 de octubre, 21 de octubre, ajá, no, es 28, creo yo, 27 de octubre, 22 es, 22, vamos a averiguar acá, el bar, estaban, estaban las noticias, descomunales, en todo, prensa libre, en el imparcial, en todos lados, estaban las noticias, de portada, y de todos lados, únicamente, de los, noviembre, de las personas, 27 de octubre, 27 de octubre, entonces, eso dominó, la primera plana, la primera plana, desde el 27 de octubre, hasta el 31, porque esto vino, el artista nacional, ajá, sí, esto vino, a hacer ahí, el énfasis, y ya las personas, dejaron por un lado, el avionazo, y empezaron a, a referirse a este crimen, ah, ok, ajá, y, bueno, estoy intuyendo, que fue una familia, la que mató, su familia, la que lo adoptó, su familia, que adoptó, dejó de ser, la comidilla de todos, el accidente, del avionazo, y él se los comió a todos, que tremendo, que empiecen la historia, cuéntenos, cuéntenos, cómo fue, qué pasó, quién era esa persona, bueno, primero, podemos decir, dónde está ubicado, dónde estaba ubicada, y por qué se llama así, esa historia, de una vez más, vale, de una vez más, estamos sobre la historia, del crimen del torreón, así se llamaba, el crimen del torreón, ajá, este sucedió, en la segunda calle, y sexta avenida, de la zona nueve, en esos tiempos, era el barrio, de Tívoli, verdad, esto es, donde está exactamente, una cuadra, antes de la torre, del reformador, donde está, la venta de pinturas, X, ajá, ahí, en frente de la gasolinera, X, ahí, ocurrió, ahí fue donde ocurrió, un 31 de octubre, a las, aproximadamente, después de la, sí, después de la medianoche, verdad, muchos refieren, de que fue a las, como a las dos, ¿no? A las tres menos cuarto, tres menos cuarto, de la tarde, no, de la mañana, de la mañana, de la mañana, fue madrugada, los madrugó, en el crimen, fue masacrada, toda una familia, verdad, la familia Hidalgo Palacios, el padre de familia, la madre, y tres de sus hijos, solo una niña, salió sobreviviente, del hecho criminal, verdad, esta niña, tenía 13 años, ¿sí? Sí, pues, cuando sos el buena onda de la familia, te salvás, al contrario, no, no, era la mal creada, la mandaron a dormir al baño, ella estaba castigada, en el baño, ella estaba castigada, eso la salvó, yo había oído hablar, ahora ya, te vas al baño a dormir, si te portas mal, no, primero, yo era niño, así hablaban, a mí nunca me mandaron al baño, primero, o te rapaban, primero, eran dos cosas, o te rapaban, o te mandaban al baño, pero al baño, era porque vos estabas haciendo berrinche, y entonces, en la, en la ducha, que te caiera el agua fría, para calmarte, y luego te dejaban ahí encerrado, exactamente, hasta que te calmaras, pero ella se durmió, seguir Ricardo, ella se durmió, entonces, el hijo de casa, era una persona, ¿cómo se le puede decir? ¿moderno? liberal, exacto, liberal de, de, desviación homosexual, sí, por eso, ¿verdad? entonces, él empezó a fraguar la idea, de que, para empezar, Torrión, era el nombre de una miscelánea, la miscelánea, en ese tiempo, es como, un supermercado, en el que te vendían, desde un dulce, hasta que te vendían, sí, la barrotería, como una barrotería, como una barrotería, pero eso, que también te vendían, muebles, pero ya muebles, un almacén, ajá, y, en esta ocasión, la idea de él, era, vaciar todo, tenía un camión, para sacar, todas las cosas, si tenía un plan, un plan, específico, ya solo para eso, incendiar la casa, dejar a los cadáveres, incinerados, y que no se dieran cuenta, que él los había, y él ser, para borrar pruebas, exacto, y él ser el único sobreviviente, ¿verdad? Mientras ya los demás delincuentes, se habían llevado todo, y él iba a estar, con algún tipo de quemaduras, y unas heridas, que también lo había, planificado así, para que no saliera, como que él era el culpable, sino que fue víctima también, de algún robo, o algo así, Panchito, fue adoptado, desde bebé, lo llevaron allí, ¿cómo fue? No, fue, aproximadamente, como de cinco años, verdad, que lo encontraron, y él empezó a irse, a vivir con la familia, verdad, entonces él empezó a desarrollar, el oficio de cocinero, ah, pero entonces no fue, fue como así, como encontrado, como, o, o sea, ponerle muchas veces, había dos maneras, de que podían adoptar, a un niño, verdad, que lo encontraran en la calle, como ahorita, se, se adoptan, a los perritos, o algo, o como, rescatado, ajá, o, o también, de que las familias, a veces, lo llegaban a dejar, no tenían para mantener, seis, siete niños, entonces llegaban, a la casa, ahí lo encontraron, ahí, fue abandonado, digamos, fue abandonado, lo encontraron en la calle, exacto, él no tenía familia, verdad, entonces, te voy a bañar, te voy a aliviar, exacto, y empezaron, y empezó a ser, no, vas a ser mi hijo, vas a ser mi hijo, sí, hijo de, hijo de familia, y cocinaba, hijo de casa, hijo de casa, y te vamos a convertir en cocinero, le pusieron, y empezaron a cocinar, era una familia acomodadona, no, de clase media, de clase media, verdad, la casa era alquilada, era una casa grande, pero era alquilada, era de la familia Ovalle, y empezó a vivir ahí, verdad, toda su infancia, claro, y lo que decíamos al inicio, lo trataban, seguramente, no como a uno de los hijos, verdaderos, eso fue creando en él, un resentimiento, verdad, de que a los otros, si lo trataban bien, a él no, y eso no lo traía él, de los genes, ya, los genes, no se puede saber, porque no se sabe, no se estuvo, ni como cometió, el asesinato, estás hablando, de que él, él hizo un plan, sí, involucró a otras personas, dentro de esto, sí, su plan era, vaciar la casa, vaciar la miscelánea, llevarse los objetos, más valiosos, verdad, tenían un camión afuera, esperando él, y cinco personas más, verdad, entonces, era, la idea de ellos, quitar todo lo más valioso, y ese plan lo llevaron a cabo, o sea, si se llevaron las cosas, hicieron todo este, no, ya no, no se pudo, no se pudo, porque, eh, hubo problemas al momento del, del, de la masacre, sería interesante que nos contés, cómo fue que se reunieron, eh, con su pareja, ajá, y, y todos los demás, cómo, cómo llegaron, para que sepamos bien la historia, de dónde salió el novio, ajá, o sea, cómo lo conoció, y cómo es él, en qué lugar se enamoró de mí, de dónde es, el tiempo libre, pregúntale, muy bien, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? eh, ellos empezaron a conocerse, ¿verdad? Empezaron conociéndose, y ellos tenían, el, tenían conocimiento, de otras personas, que también se dedicaban, al mismo tipo de, de delito, ¿verdad? Estas personas se encontraban en Palencia, ahí se ven, entonces, eh, tres días antes, Panchito Bando, que, que es la persona, el hijo de casa, se dirigió a Palencia, a buscar a estas personas, para reclutarlas, ¿verdad? y hablarles, y hablarles de, cómo estaba el negocio, entonces, vinieron, y acá se involucraron, se volvieron a juntar, ahí, por donde está la terminal, y ya hicieron el plan, como les conté, ¿verdad? el mismo plan que les conté, de que, querían saquear todo, y, incendiar la casa, ¿verdad? era, masacrar a la familia, saquear todo, y prenderle fuego a la casa, para borrar evidencia, de dicha masacre, pero quedarse Panchito ahí, quedarse él, como único sobreviviente, para quedarse inocente, con alguna puñalada, y con eso, pues, algunas llamaduras, para que, para que, para que él pudiera decir, es que alguien vino, la cuartada, la cuartada de él, pero hace falta, ahí todavía, decirles, cómo fue, qué tipo de armas, etcétera, etcétera, eran solo cuchillos, eran un par de verduguillos, y machetes, los tenían, el modo superante de ellos, fue de que, entró, a todos los delincuentes, aproximadamente, como a las siete de la noche, de cinco a siete de la noche, de cinco de la tarde, a siete de la noche, sí, los entró a su cuarto, y los escondió, entonces, los tenía escondidos, abajo de su cama, los tenía escondidos, en varias partes, de la casa, y la señal, iba a ser, las campanadas, de la iglesia de Yurrit, cuando ellos escucharan, las campanadas, ya sabía, que deberían de salir, porque ya toda la familia, iba a estar durmiendo, ¿verdad? Y así fue, parece, y solo, escucharon, pongo un cuchillo, y no hay, lucha, no hay, exacto, escucharon, por eso, les digo yo, de que eran, como las tres menos cuarto, cuando empezaron, las campanas, las campanas de, de Yurrita, entonces, todos se pusieron de pie, exacto, todos se pusieron de pie, y, dicen de que, él salió todavía, a abrir la puerta, para que ingresaran dos más, de esto, lo vamos a ver más, más adelante, entonces, al momento, ellos ingresaron, a la habitación, de los padres, y les, los empezaron a masacrar, a Miguel Hidalgo, y a doña Otilia, de Hidalgo, de una vez, entraron, de una vez, luego, la niña, que estaba castigada, en el baño, escuchó, los lamentos del padre, los gritos de horror, entonces, ella salió a ver, qué es lo que estaba ocurriendo, cuando encontró, que estaba Panchito, ovando, con un puñal, la verdad, entonces, dijo, yo sabía, que el hermano, era puñal, le quitó el puñal, al puñal, le quitó el puñal, a Panchito Bando, entonces, le quitó el puñal, con las manos, ella se cortó, y vio, de que había una persona, que era la pareja, de Panchito Bando, masacrando al papá, Delfino Rivera, entonces, cuando ella lo vio, se acercó, con el puñal, y le dio, una puñalada, en la espalda, pero era una puñalada, de una niña, de 13 años, no le hizo mayor, no le hizo mayor daño, entonces, de ahí, ella corrió, con el puñal, y se lo entregó, a uno de sus hermanos, al más pequeño, que tenía 17 años, le dio el puñal, y ella se fue a esconder, porque ella tenía 13, esperando que él fuera, a reaccionar, a luchar por ellos, era el más pequeño, y nosotros, eran hombres, ya de 27 años, no pudo luchar contra ellos, entonces, vinieron ellos, y los hermanos, se dieron cuenta, salieron de sus habitaciones, y en los pasillos, de la casa, fue donde los masacraron, también, también, a puñalada, también todo, a machetazos, todo el mundo, le iban a agarrar dormido, porque, porque Panchito, era apellido Obando, él era, Enrique Obando, o sea, él sí sabía, su nombre, y apellidos, ahí está, ajá, y así no se pudo, es que él fue recogido, realmente, no adoptado, sí, y no había, legislación, no había, no, no había, no había, no era la adopción, ajá, llegaban los del sexo, o la policía, y le preguntaban, y ese niño, ah, lo recogimos, está bien señor, no pasa nada, es hijo de casa, con eso suficiente, entonces, casi que gracias, masacraron, en las, en las, en los pasillos, a los hermanos, entraron, al cuarto, de la hermana mayor, también la masacraron, y la niña, no sabía, qué hacer, hasta que se le ocurrió, salir por la ventana, que da la sexta avenida, y salir corriendo, en dirección, a la torre reformador, ahí estaba, su, su madrina, su madrina, ajá, le tocó, al hermano mayor, que la violentaran, de otras maneras, no, no, la masacraron, solo, la masacraron, nada más, pero, claro, no, pero es que, todavía se podía pasar, de los otros, sí, se podría pasar, pero no, no se pasaron, estaban matando, o sea, ellos lo que querían, era sangre, masacrar, enfermos sexuales, pues, no, no tanto así, hubieran hecho eso, sí, desde luego, no, pero ellos lo que querían, es tenerlo rápido, ellos querían salir rápido, sí, por la tendencia que tenían, pero no, ellos querían salir rápido, de eso, de una manera grotesca, sangrienta, porque no hay necesidad, ponerle, a toda la familia, le dieron, a los cinco, ochenta y un, cortadas, ochenta y un, desmembrados, desmembrados, más que todo, al padre, ponerle, aquí tengo el dato, sí, lo, ahí sí, literal lo machetearon, ponerle, a Mariano Hidalgo, que era el padre, dieciséis machetazos, Otile Hidalgo, once machetazos, Amparo Hidalgo, veintisiete machetazos, la madre grande, ajá, eh, Mario Hidalgo, que era el mayor, de los dos, de los dos varones, ocho machetazos, y el más pequeño, al que ella le dio el puñal, diecinueve machetazos, o sea, ahí también podemos ver, de que hay, con saña, saña, la verdad, uno, saña, o, esa gente no afila sus machetes, entonces hay que dar muchos, uno sobre otro, para que logre llegar, la verdad, la verdad, la verdad es que, fíjate Ricardo, que siento como que estás contando una película, sí, como una, de terror, pero un largometraje, en donde hay, sí, una entación, violenta, estilo gorda, ajá, sí, o sea, la saña es lo que llama mucho la atención, porque, solo con un machetazo, con desmembrarle, tal vez el brazo al señor, ya se sabía que iba, que iba a morir, pero encima de eso, le dieron 17 más, Panchito participó pleno, en dar machetazos, o él solo era el que estaba observando, él solo estaba observando, y, él tenía cierto, como, con la niña, un tipo de, para empezar, él se dejó quitar el cuchillo, él se dejó quitar el cuchillo, cuando la niña salió corriendo, él se fue corriendo atrás de ella, para prevenir de que los otros, la corrieran, y la mataran en el camino, le tenía cariño a la niña, le tenía cierto afecto a la niña, ¿verdad? en su mente todavía, se le dio una aberración a ella, más a los demás, a los demás sí, a los grandes, tal vez porque ella era más pequeña, y no se metía mucho con él, a pesar de que era la, la que se portaba mal, tal vez por eso, también, se identificaba con él, sí, podría ser, que saña, es como cuando uno ve, en las noticias que alguien le dieron, 15 balazos, y uno dice, qué gran cantidad de balas perdieron, con uno basta, bien puesto, con uno basta, pero ahí para qué, ni se estaban defendiendo, sí, porque estaban adormitados, prácticamente, pero ahora digamos, Panchito era el líder de todo esto, y él les decía, cómo quería que los mataran, el cerebro, el cerebro, porque él los sentó a su habitación, él los escondió, en lugares claves de su casa, y sabían con las campanadas, a qué hora salir, que la verdad es que se queda uno así, se queda uno, pero falta, falta mucho todavía, el vino, mató a toda la familia, no le salió como, como lo perdió, sí, porque la niña salió huyendo, ese fue el problema, con eso no contaba, salieron huyendo los demás, no, no, las niñas se quedaron en la casa, el que salió huyendo, fue Panchito, no, la niña, corriendo a la niña, atravesando calles, y todo, aproximadamente, aparentemente, de ahí donde está, la sexta avenida, al cortijo reforma, ahí era la casa, de la madrina, ahí se fue la niña, corriendo, y él atrás de ella, cuando llegó donde la madrina, la señora salió rápido, al escuchar el escándalo, entonces, cuando vio, estaba afuera, Panchito Bando, y le dijo, que si se acercaba, le iba a pegar un tiro, no va a que ni lo, ni pensar en acercarse, el vecino, al escuchar eso, empezó a disparar, y él regresó, a alertar, a los demás delincuentes, para que se fueran, él empezó, a decirles, que se fueran, se fueron todos, por su lado, se fue el camión vacío, y en unos matorrales, atraparon a la pareja, de Panchito Bando, a Delfino Rivera, verdad, y efectivamente, Delfino, Delfino Rivera, ajá, y, la niña llegó, lo reconoció, que él era, y es más, le dijo, de que tenía, una cortada, le dio un hoyo, en la espalda, por eso se llamaba Delfino, no, donde ella le había, donde ella le había insertado, te estás, saliendo, y lo, entonces le dijo, de que ahora iba a dejar, de ser Delfino, y ya le iban a poner, la alcancía, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, se lo aguantó mucho, como vos, se lo está aguantando, se lo está aguantando, tranquilo, es que está muy horrible, pero también hay un potencial cómico, ahí a veces, sí, entonces, no sé, digan ustedes, qué opinan en los comentarios, a ver, chistes de cosas horribles, o no, yo creo que no, la gente está a favor, de que no estés, chistes, entonces, bueno, pasó todo esto, sí, pero falta todavía, y entonces, él regresa, a alertar a los demás, y qué pasa después, llegó la policía, no encontró a nadie en la casa, nada más que a Panchito, solo Panchito estaba ahí, entonces, él salió sorprendido, de que qué estaba pasando, haciéndose el sorprendido, Panchito se fue capturado, sí, él seguía, él seguía en su papel, Panchito seguía en su papel, llegó, y llegó la policía, capturó a Delfino, se los llevaron a los dos, y empezaron a, a chear a los demás, ¿no? De ahí, viene, Delfino dijo, el lito cantor, es que se llama Delfino, y posteriormente, fue capturada la banda, ah, sí, agarraron, claro, agarraron hasta demás, y Delfino habló, ah, si Delfino habló, hicieron presos a otros, que no tenían nada que ver, que únicamente, cuando Panchito Bando llegó a Palencia, él los llevó, a donde estaba Delfino, a donde estaban los demás, y ya, solo por eso, lo involucraron, el pobre, pobre por ayudar, sí, a la granela, cuánto, los agarraron, ajá, y los metieron en el bote, a todos, a la cárcel, a todos a la cárcel, sí, fue un sumario, bastante rápido, porque si nos damos cuenta, esto fue el 31 de octubre, del 51, y ahí los fusilaron, el 20 de marzo, de 1952, los fusilaron, fusilaron, pero solo, pónganse a pensar algo, en ese tiempo, no había Halloween, ni nada aquí en Guatemala, la niña, cualquier día, el día siguiente, era día de muerte, la niña quedó con un trastorno, emocional fuerte, un trauma psicológico, bastante severo, y ella de aquí, se fue a Estados Unidos, imagínese llegar, a Estados Unidos, la muerte, exacto, la masacre, fue aquí un 31 de octubre, y ella está, viendo allá en Estados Unidos, que Jason, Freddy Krueger, el mismo 31 de octubre, es una carga emocional, bastante fuerte para ella, sí, porque el Halloween aquí, a partir como del 70, ¿verdad? por ahí empezó, celebrarse, ya venía la influencia, estadounidense, digamos, los 80 fue en lo máximo, en los 80, no sé si jugábamos Halloween, sí, claro que sí, salíamos a traer dulces, sí, pero, pero también significaba algo, para Guatemala el 31, no había nada, nada que ver con eso, claro, la vispa la bendiga en los santos, sí, solamente eso, bueno, lo de las ánimas benditas, y todo lo demás, que sí, sí, eso sí era, eso sí era, pero, pero aparte de ello, es también interesante, Ricardo, de que, digas, ¿por qué la gente identificó, este crimen, el de Panchito Obando, y no se recordó, de todo el resto, de los que masacraron, digamos, fue identificado, por Panchito Obando, ¿y por qué Panchito Obando? por su connotación, que tenía sexual, él decía que se llamaba Panchito, por eso, entonces, por eso también le dieron el diminutivo al nombre, ¿verdad? Panchito, Panchito Obando, por los rasgos muy femeninos, marcados que tenía él, y porque en ese tiempo había mucha discriminación hacia, en cierta parte sí, y en cierta parte no, ahí no, porque también, mira, él ya tenía 24, 25 años, ¿verdad? y era una persona que no, que el resentimiento, no era por su, por su desviación sexual, por su orientación sexual, sino que, sino que hacia la familia, ¿verdad? más que todo, en tipos de homicidios, de asesinatos, se dan por una humillación, que ha sentido la persona, ¿verdad? eso es más, es más, es un detonante, para que la persona pueda cometer un homicidio, o un asesinato. Sí, porque digamos, cuando vos ves así en el Discovery, hablando ya de marcas, porque a mí, eso sí me importa, a mí me importa, ya lo las digo, ¿verdad? Investigation, Investigation Discovery. Exactamente, ahí, cabalmente analizan ese tipo de, de crímenes, digamos, y analizan a la persona, de si él fue violado, por ejemplo, en el, claro, claro, si fue violentado, de alguna otra manera. Comete crímenes bajo esa misma, desde ese, ese marco, tal vez, la que le llamaban, la que mencionaba, la triada de Mac, la triada de Mac Donald, pero no siempre es así, recordemos de que, esa papa sí, de vida, es, no, recordate de que, de que acá somos una diferente cultura, ¿verdad? Acá ya hay que quitar mucho eso de que, ah, este ha sido violador, porque fue violado desde pequeño, ¿verdad? Muchas veces no es así, sino que la persona ya lo, ya lo trae, lo, ponerle muchas veces son el exceso de testosterona que trae la persona. Su ambiente se ha normalizado, tanto tipo de pornografía. Tanto tipo de pornografía. Pero en el caso de, de este panchito, digamos, aparte de su desviación, que no venía el caso. Que no venía el caso. porque no tuvo, no tuvo inferencias sobre. Así es, aparte de eso, pues, él tenía otro resentimiento, que era más social. Era más, ajá, era más fuerte que es el de la familia, ¿verdad? El maltrato que le pudieron haber dado a él. Sí, porque la triada de McDonald's fue, según entiendo, es porque esta persona que se puso a investigar, vio esas cosas en común. Exacto. En los que ya estaban, exacto, ya de diferencia. Pero lo que pasa es que aquí tampoco estamos hablando de un asesino serial. No, es algo que es un, un solo crimen, Y casi que él fue el autor intelectual. Pero imagínate, o sea, bueno, yo me pongo, sobre el análisis así, público, ¿verdad? ¿Qué dice el público? Pues el público dice esto, ¿no? ¿Qué dice? Él vino y vio que a la hija de ellos, por ejemplo, la trataban de ir, vayas al baño, ¿verdad? Imagínate cómo lo trataban a él, si a la hija, que era pura de ellos, ¿verdad? La estaban tratando de una manera. Entonces, imagínate cómo lo estaban tratando a él en determinados momentos para castigar. Para castigar. Exacto. Y ahí es donde viene, donde viene normalmente el odio, el rece. Imagínate, la comida no salía bien. Imagínate, la comida no salía bien. Se lo hartaba en vivo al borde, ¿no? Sí, Y usted ni come, y usted la hizo la comida. Sí, sí, por ejemplo. Aunque también esto no es justificación. No, ninguna, para todo eso. No, pero eso fue un detonante. Sí, fue un detonante. Ajá. A eso voy, ¿verdad? Y también creo que un poco, me imagino, que siendo uno hijo de casa, tampoco sale mucho, tampoco... O a hacer manados, ¿verdad? A comprar al mercado. Tu mundo y tu vida es, esa familia es el lugar donde te va a remar. No, pero lo que pasa es que cuidaban a los hermanos, a ellos sí, ellos no salen. Exacto. Ellos son los que son intocables. Ajá. Y las pocas veces que salís, ves otro ambiente, otra cosa, y luego tienes que volver al lugar donde te tratan mal. Entonces sí, se va acumulando ahí la ira también, y de repente dices, no, pues... Pero aquí fue una mezcla, Ricardo. El odio, para que mataran a toda la familia, pero aparte de eso, el apropiarse del dinero, que pensaba que él merecía. También la misión. Que le pertenecía algo de eso. Ah, ok, si había algo de eso ahí. Sí, porque él quería vaciar toda la miscelánea. Porque eso hubiera sido, como casi que el pago para las personas. Pero yo bien lo sé, es como un pretexto, fíjate, Ricardo. Como un pretexto, porque en realidad, vos decís que no era gente pudiente. Alquilaban, o sea, tenía sus cositas, pero no era gente pudiente. Es que mira, miremos que ellos desde un principio, pasaron de la sociopatía, a la psicopatía. Porque ellos lo hicieron por una causa. Pero esa causa se transformó al momento de ya hacer la masacre. ¿Verdad? O sea, no había necesidad de darle 18 puñaladas, solo con una. Pero ellos lo hicieron. O sea, eso ya son rasgos psicobáticos que ellos sabían. Y desmembrarlos. Y desmembrarlos. Sí, pero digamos, pero ahí es porque el Panchito, ¿verdad? Ajá. Panchito era, Panchito, ¿cuándo? Pues este, este, este muchacho, digamos, porque yo no sé qué edad tenía cuando hizo eso. Tenía como 24. Como 25. Digamos 25. Este muchacho vino y les dijo, pero me les hacen esto. Sí, él dijo todo. Seguramente, o sea, pero mírenlo, a ese le dan y quiero que lo hagan pedazos, pues, mascarlo realmente. Sí. Entonces ahí está la sociopatía mezclada con la, o sea, la sociopatía era el ellos querer obtener el dinero. Ellos querían. A cambio de la masacre, ¿verdad? Y la psicopatía es darse el gusto, no por el dinero, sino que por el placer. ¿Tenía la patria psicótica? No solo, no solo él, sino ellos también. Ya ahí. La transfirió a los demás. Claro. Pues ya, y alguien, ¿qué análisis más hace? Tiene que ser una cosa, o sea, me pongo un poco en los zapatos de, de uno de los asistentes ahí, de uno de los criminales, se empieza a despertar la gente, hay que como matar a los, lo más pronto posible, porque, si no había que dejar a los vivos, no había que dejar a los vivos. Y la gente seguramente está también peleando, corriendo, batallando, gritos. Claro, exacto. Ajá. O sea, qué ambiente más, porque no es como en las películas, de que, y ya te vas para el otro lado, ya mataste, o no te vas al otro. Los papás, los papás, por ejemplo, ellos sí no sintieron nada, ellos estaban dormidos, pero cuando todo este relajo, que de plano se escucha, imagínate, y entre gritos y cosas, se despertaron, se despertaron algunos, estás dando el que te toca, mientras otros están por ahí dándole a otro, y no sabes si ya acabaste con él, porque hay mucho ruido. Ricardo, en toda la casa estaba lleno de sangre. Habían lagunas hepáticas, gigantescas, ¿verdad? O sea, charcos de sangre en todo el pasillo, pero charcos de sangre, exagerados. ¿Te imaginas esas masacres de Jason, ¿verdad? De la época de los ochentas, ¿verdad? Sí, película, gore. Esas películas, ¿verdad? En que se miraba hasta que lo exterminaba, ¿verdad? Así fue. De una manera así, muy espectacular, digamos. Perdón si están comiendo mientras ven este episodio, perdón si están con el ánimo de esta semana, están empezando todavía, íbamos con todo y nosotros venimos con el episodio. Pero falta todavía, falta todavía. Durante el sumario, lo interesante del juicio. Ah, sí, también empezó Guatebolas, a decirle que la niña tenía relaciones sexuales con Pachito Bando. ok, ya empezaron a irlo. Y que por eso ella se había salvado. Que por eso ella se había salvado. Y no había sido de esa manera. Se logró comprobar que la niña no tenía relación alguna con Pachito Bando, ¿verdad? Él lo empezó a querer poner a su favor, pero después se logró comprobar que el juro era cierto. Para culparla de alguna manera. Exacto. Para incriminarla en el hecho. ¿Verdad? Y él poder salvarse de la sentencia. Como cuartada, ¿verdad? Pero no, se logró establecer de que la niña efectivamente no tenía, no tenía este vínculo. Ajá, se logró establecer lo que vos nos contaste. Ahora aquí había otro problema. La niña era menor de edad. Venía de un trauma. A la hora de estar en el juicio, tener enfrente a Pachito Bando, ¿qué fue lo que hizo? Ay, sí, ¿cómo será? Empezó a recriminarle. Empezó a hacerlo de una manera muy fuerte. Y de ahí fue donde ella se quebró. Y empezó a sacar todo lo que tenía dentro, por medio de lágrimas, por medio de mencionarle que él era un malagradecido. Claro, claro, reflejo del sentimiento general de la familia de que no solo te recogimos, sino que encima salimos de esas cosas. Bueno, pues el juicio entonces se llevó a cabo. Y en ese sumario que estás hablando, fueron haciendo las pruebas hasta que comprobaron que él era culpable. Hasta que armar. Él era el autor y los demás intelectuales. Intelectuales. Exacto. Entonces, era él, otras tres personas, pero involucraron a otros dos. ¿Cuál fue el cargo que le dieron a él? Asesinato. Asesinato. Múltiple asesinato. Ajá, igual a todos, sí. Aunque no haya sido él el que lo hizo. Pero él estaba el autor intelectual. Y como autor intelectual, lleva más responsabilidad que el que está. La misma. La misma. Es una pregunta así como criminólogo o criminalista, no sé cómo es. Todavía se me confunden un poco los conceptos, fíjate vos. Criminólogo es la persona, porque lo hace criminalista, es evidencias y toda la parte técnica. Entonces, como criminalista. GSI Miami. GSI, ajá. Miami es... Cuando no... Eso es. ¿A quién hace eso? ¿A quién hace eso? A darlos a hablar. Exacto. ¿A quién hace eso? Criminólogo es la psicología del crimen. La psicología del crimen. Bueno, entonces, vinieron y lo condenaron a... ¿Qué pasó al final? A cada... Fusilado. A pena de muerte. A pena de muerte. ¿Y a los otros? Por fusilamiento. Todo. También, o sea... Habían dos inocentes. Y hasta los pobres acarregados. Habían, en total, él, otros tres, y dos inocentes. A los inocentes también los condenaron a muerte. También. Solo porque... ¿Y al novio? Sí. Ajá. O sea, era él, su novio, otros dos, y los dos inocentes. Ajá. Sí. Entonces eran... Otros tres. Otros tres. Ajá. Eran siete. Ajá. Ellos eran cinco. O sea, estaba... Ajá. Eran los... Panchito Bando. Los penadores criminales eran cinco. Delfino era el peor. El bar está ahorita... Está regresando. Ajá. Del Delfino era el peor. Sí. Es penal o no es penal. Ajá. Delfino, Panchito Bando, Elías de Jesús Lemus, y Ernesto Chinchilla. Ellos estaban involucrados totalmente con el... Con el crimen. El pobre Juan Chávez, ¿verdad? Juan Chávez y Justiniano Gutiérrez. Ellos únicamente lo habían llevado para que... O sea, como que yo llegue por tu casa. Mira, has visto a Carlos. Fíjate que aquel anda por allá en... ¿Dónde? Te llevo. Te llevo. Por eso los inmiscuyeron. Y cuando llegaron los dos caminando, los agarró la policía. Los inmiscuyeron. Los acompañantes. Exacto. No, porque las personas... Los pobladores... Porque pensaron que los habían llevado hasta el crimen. Los pobladores volvieron. Cuéntalo de Palencia. Cuéntalo de Palencia. Entonces, al momento que iban a ser fusilados, ellos se desabrocharon la camisa y dijeron de que... De que los hombres de Palencia no necesitaban que les amarraran los ojos. Eso. ¿Verdad? Sino que ellos morían con el pecho de frente. Los que estaban... Los que habían sido inculpados. Los que... Ajá. Ajá. ¿Y los fusilaron? Entonces, ¿en dónde los fusilaron? ¿Cómo fue? En el cementerio... En la... En la 22 calle final. En la 22 calle final. Ah, en el muro del cementerio general. Ahí los fusilaron. ¿Y ahí mismo los habrán enterrado? Sí, ahí los enterraron. ¿Qué historia? ¿Qué historia? Falta todavía... Vos trataste de... de investigar dónde estaba la niña, ¿verdad? Ah, sí, la encontró este... Dante Deliano. Sí, Dante Deliano. Dante Deliano. Él, él le hizo un libro que se llama El Hijo de Casa. El Hijo de Casa. ¿Verdad? Lo único que cambia los nombres. ¿Verdad? Ella le pone barrilito. Porque es una novela. Es una novela. Pero... ¿Verdad? Pero... Entre su ficción tiene bastante de investigación que hizo sobre este... Y en base a lo que dijo ella. La encontró como de... Ajá, la puedo entrevistar. Ella ahorita tiene, ¿qué es? 71 más 13. 84 años. 84 años. Está ahí en Estados Unidos. Está en Estados Unidos, sí. Y él la encontró hace como 15 años. Ella tenía... Dame la dirección porque la gente quería ir a buscarla. Aquí, aquí. Y hay un montón de guatemaltecos. No, aquí en nuestro programa siempre nos preguntan deme la dirección. Quiero conocerla, quiero hablar con ella. ¿Verdad? Sí. Él sí tuvo la oportunidad de platicar con ella ya grande. Ya grande. Pero es el momento del fusilamiento. Yo creo que voy a regresar ahí porque realmente sí me interesa mucho y es que es muy crudo. Claro, claro que el fusilamiento todo en esta historia está crudo. Tremendamente crudo. Porque ya hablamos del fusilamiento de Mikulaj. que fue ahí mismo. Sí. Ah, pero de este sí hay video del fusilamiento. Ya lo van a ver. Sí, porque ya eran los 50. Ajá. Ya había 51. También también Mikulaj. ¿Qué cosa? Aquel consiguió un video. ¿What? Sí, lógicamente. Lógicamente. Sí, hay cosas que aquí en este país se esconden. No, y de todos modos también porque tal vez el que lo grabó era un sector extranjero. ¿Cómo era? ¿Cómo dice? O sea, él hizo su vida. Sí, es que puede ser. ¿Saben qué es lo que sucede? O sea, para que tuviera una cámara. ¿Saben qué es lo que sucede? El fusilamiento era un espectáculo. Sí. Completamente. Nosotros estábamos en un necrotour y un señor grande se nos acercó y nos dijo que había llegado, ¿te recuerdas? Sí. Que fue al fusilamiento de Mikulaj. Ah, ok, asistió. Y que lo llevaron obligado. El papá lo llevó obligado al fusilamiento. Era muy como de un himno nacional. No, no, no. Era un espectáculo. Es decir, la gente llegaba y ahí vendían de todo y que no sé qué. O sea, se sabía que iba a haber fusilamiento. Es que recordemos que se sabía que iba a haber fusilamiento. Y recordemos de que siempre el fusilamiento es para sembrar un precedente de lo que está pasando. Sí se los va a llevar, claro. Muy en vivo, popular. Y los primeros en llegar los niños. Siempre. Siempre llevaban a los niños. Y en gastar en primera fila los niños. Y los niños presenciaban eso y les quedaba en su. En su, claro. Muy de la época medieval eso. Pero pasó algo durante el fusilamiento algo que sea importante, digamos, porque digamos en el caso de la corbata de la corbata. No, en este caso no. Solo que es hombre de palencia. Ajá, somos hombre de palencia. Y morimos de frente. Y así fue. Yo recuerdo que, bueno, cuando era yo, tal vez yo no tan niño, sino ya adolescente. 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 Ya estoy hablando yo como que... Me es mamenta. Ok. Sí, me recuerdo que yo vi un fusilamiento en donde cuando... Porque de plano que los que están fusilando no se atreven a matarlos, ¿verdad? De alguna manera. Entonces fallan, ¿no? Seguramente. El pelotón de fusilamiento. Y fallan. Entonces le dan solo en alguna parte pero no lo matan. No, con tal es como... Y viene alguien de los... Y le va a... Ajá. Te va a contar aquí cómo es ahí. ¿Te recuerdas? Es un pelotón, ¿verdad? Están formados. Varios tienen tiros de salva. De salva. Ajá. Y otros no saben quién fue. Es que nadie sabe realmente si yo soy asesino. Ajá. Así son los fusilamientos. Todos los fusiles. Así son. Porque son fusiles los que están involucrados. Fusilamientos. Disparan. Pero solo que unos sacan el proyectil y nosotros no. Todos detonan. No es que fallen. No es que fallen. Es una bala de salva. Solo... Ajá. Solo va a ser la explosión. Lo que quiero decir es que digamos ellos a propósito no dicen bueno, voy a tirar el árbol. No, no, no. Porque tienen la orden de tirar y ellos saben la sensación. Exacto. No saben. No saben. No saben. Ninguno de ellos saben si mató o no. No sabe quién tiene la munición. Pero yo sí recuerdo esa vez que hasta lo vi en televisión. El tiro de gracia. Fue Ríos Montt. Después de... Ah, entonces... Fue el desfensilamiento. Fue el desfensilamiento. En el 97. Fue el desfensilamiento. De que todavía estaba medio vivo y le pega el tiro de gracia. Fue el desfensilamiento. Que era el juez el encargado de hacer el tiro. Era como la pistola de decir, bueno... Este arroz no está cocido todavía. Vamos a darle fuego. Es que el juez en ese entonces tenía que dar fe de que estaba muerto. Claro, claro, claro. Si no estaba muerto el propio juez de paz tenía que cumplir la ley. Era posolombre el juez de paz para... Yo recuerdo que era uno de los militares, ¿verdad? Ajá, pero de particular. Pero era de los de fuero especial. Entonces estaba con pasamontañas y no se sabía quién era el que lo había matado. Bueno, y ahí terminó la historia. O qué repercusiones hubo después o pasó algo luego de eso. Porque fusilaron, está bien, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue después de esto? Ya ahí terminó la historia. Pero antes de eso, ¿cuál es? ¿A dónde tienen que... la campana y no sé qué cosa? Bueno, dama, caballero, niño, joven, persona no nacida, fantasma, para todos este mensaje. No, si les está gustando este contenido, si ustedes piensan que hay gente que le gusta, amigos suyos que les gustaría este contenido, compártanselo y digan hey, mira este podcast, mira este programa. Suscríbanse, comenten de qué quieren que platiquemos, a quién quieren que invitemos en el futuro y si se suscriben, pues la campanita ahí para que les recuerde cada vez que nosotros subimos episodios los martes. Toquen la campana entonces, luego de suscribirse, luego, cuando ya están suscritos, no la vuelvan a tocar porque si no, lo que hacen es como borrar efectivamente. Es un switch de una vez. Es un switch, es como encendido apagado, encendido apagado, entonces la campana es una sola vez. Si se les apaga, pues van a poner. ¿Por qué insistimos con lo de suscripción y campana? Porque eso les dice a YouTube, hey, a la gente le está gustando esto. Hey YouTube. Ajá. Y queremos agradecer a todos los, hemos subido, no sé con cuántos estaremos en ese momento, pero tenemos ya muchos suscriptores. Ajá. Tenemos ya muchos. En poco tiempo que tenemos de estar con el podcast, nosotros ya tenemos una buena cantidad, fíjate Ricardo. Nos ve gente en Estados Unidos. Así es. Entonces igual, si tienen... Y nos comenta, sigan comentando, sigan comentando. Yo quería hablar un poquito también acerca del cuadro que tenemos aquí en la espalda de Ricardo. Este cuadro es el que nos ha acompañado durante todos los primeros programas, estamos hablando por lo menos de siete programas en fila, donde hemos tenido ese cuadro de fondo. No hemos hablado de él. Hoy vamos a hablar un poquito de él. El cuadro fue hecho en el 2019 por Marcela Corleto. Marcela Corleto, pues a mucha honra, pues es mi sobrina. Es hija de mi hermano Jorge Corleto, gran pintor guatemalteco. Y bueno, pues nos ha honrado con este cuadro que es de parte de una serie de Mantis. Y bueno, pues tiene varios cuadros en ese sentido. Este es un cuadro que le regaló a mi hijo Pablo, que es en los lugares donde estamos. También un saludo a Pablo, porque Pablo es el productor general de nuestro programa, de este programa Podcast. Gracias. Entonces, bueno, quisiera hablar un poco de la trayectoria de ella, pero creo que no da mucho tiempo. Sin embargo, les puedo decir que ella desde muy niña pues ha estado pintando, ha estudiado en varios lugares, como la Escuela Nacional de Artes Plásticas, por ejemplo. Es bien joven, ¿verdad? Es joven, sí. Tiene 30 años de 30. No queríamos decirte da Marcela, pero dijimos, muy bien, Marcela Corleto, entonces es una gran pintora guatemaltega. En el Teatro de Bellas Artes pueden ver también sus pinturas. Podemos ver algo de aquí. Y por ahí anda, hay coleccionistas, hay gente que ya le ha comprado cuadros, entonces es una persona que se ha dedicado al arte audiovisual. Vamos a decir artista. Vamos a decir audiovisual porque también ha hecho algunos cortometalos, ¿verdad? Entonces también ella, pero más que todo lo visual. Y pertenece al gran grupo, el colectivo Chucho Callejero, que son los que se dedican a hacer las alfombras durante la Semana Santa y en otras épocas del año. Y nos ha representado también en Estados Unidos de México. En México. En los Estados Unidos. En los Estados mexicanos. Estuvo bien. Sí, le pegué cabalos. La última, se recorrigió la curva. Como lo que pasa que aquí el maestro es el que me corrige siempre, pero ahí estamos. Y bueno, pues, eso es con respecto a esa obra. Te agradecemos mucho, Marcela. Durante muchos programas pues ha estado este cuadro. Ahora vamos a empezar a trabajar haciendo esa labor de promover al arte nacional en el sentido de audiovisuales, tal vez no tanto, sino más bien visuales, pintóricos, en este caso, como las... O esculturas también. Esculturas pueden ser. Y a las personas que quieran. Bueno, ya estamos realizando ahí nuestros trámites y todo para poder venir y poner más artistas guatemaltecos en el fondo de nuestro programa, de nuestro podcast. ¿Verdad? Ricardo, de verdad, gracias. Antes de que le agradezcan a Ricardo, Ricardo, ¿qué estás haciendo ahora? Ah, pues, actualmente auxiliando la justicia, ¿verdad? Haciendo peritajes de grafotecnia, balística, hechos de tránsito. Esa es la palabra criminalista, ¿verdad? Hechos de tráfico, ¿verdad? Es ver cómo sucedió, por ejemplo, una firma, si una firma es auténtica o una firma es falsa. Ah, eso es grafotecnia. Grafotecnia. O sea, todo tipo de crímenes, ¿verdad? Y asesorando a la defensa técnica en el área criminalística, cadena de custodia, evidencia en la escena del crimen, todo eso. Bueno, y yo también quiero contarles que también él es un instructor o, ¿qué es? Maestro que da cursos acerca de este tema. No solo a ese tema. También, aparte de estar metido dentro de su carrera realizando todo esto que nos está contando, también él da conferencias, etcétera, ¿verdad? Muchas gracias por habermeido. Gracias a usted por la invitación. ¿Usted quiere hablar con Carlos? Sí, y tenés desarrollado también, por ejemplo, de crímenes, hay muchas personas que les gusta todo esto de las historias criminales, digámoslo así, porque tiene mucho que ver y como ya Ricardo lo dijo, es para dar un precedente. Sí, también tengo un episodio que se llama El caso Miculars por Ricardo Mendoza, ¿verdad? Es bien sonado en YouTube, ahí están las órdenes de la persona que lo quieran ver. Que lo coloquen aquí abajo, que lo coloquen en sus redes sociales, ¿dónde pueden llegar? Ricardo Mendoza, bufete criminalístico en Guatemala, ¿verdad? Ahí estamos para servirles también que pongan el link ahí de ese episodio. También escribe. Sí, ahorita actualmente estoy viendo la manera de poder sacar mis libros que tengo ahí con este tipo de casos sobre historia criminal de Guatemala que sería el primero en sacarlo, ¿verdad? Entonces, crímenes desde el traslado de la ciudad de Antiguo Guatemala para acá hasta los ochentas lo pienso estar dejando. Bueno, pues si alguien que nos está viendo está interesado realmente en contribuir para que esta obra salga a la luz, pues ahí está. Ahí está. Pongamos ahí el contacto. Y próximamente vamos a hacer un... Ah, exacto. Pero eso todavía dejemos. Vamos a hacer... Estamos haciendo algo juntos. Vamos a hacer un libro juntos y... Juntos van a hacer un libro. Sí, exactamente. Muy bien. Van a dar a luz a un libro. No, va a ser su hijo. Va a ser su hijo. Sí. Sí, en el libro. Su hijo empastado. Pero que no sea psicótico, sino... ¿Cómo es que dijiste? No, esto viene sencillo, esto viene de sonido de historia normal. Ajá. Está bien. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Suscríbanse, suscríbanse. Las personas que nos están viendo. Por favor. Y compartan. Ahí están las redes sociales. Gracias, Ricardo. Gracias. Ya les cuento. Gracias. 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 Gracias.